TENIGAMER Y que comience el juego Hello friends y a todos bienvenidos al episodio numero 3 de Pokemon Espada chicos no había visto la pantalla de presentación esta muy genial era el episodio pasado chicos entramos al bosque Oniria conocimos a Zacian aunque bueno era un pokemon misterioso la verdad es que no entiendo porque era como que un tipo fantasma ilusion no tengo ni idea de que paso ahi pero bueno salimos del bosque llegamos aqui al laboratorio y nos encontramos con esta chica que se llama Sonia y nos dio la Pokedex asi que chicos ya tenemos el registro de nuestros pokemones ay que bonito se ve a ver ok Caterpie y Wulu pokemon destacados ok son pokemon que ya vi pero no he atrapado ok nice 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 avistados 8 pero no entro ok si el el inicial de mi de mi rival pues no lo puedo trompar pero bueno y pues eso eso hicimos en el episodio pasado y en este episodio parece ser que tenemos que ir con la abuela de Sonia que se llama Magnila algo así se llama no me acuerdo de los nombres perdón soy malo para recordar me lo tienen que repetir varias veces para aprendermelo pero bueno vamos entonces a ver que nos espera explora el pueblo par uy mano ya tambien quiero ver el centro pokemon quiero ver todo loco a ver vamos a ver oh hey joven entrenador perdona que te moleste pero así de repente puesto que acabas de salir del laboratorio pokemon imagino que te acabas de te acaban de dar una pokedex verdad toma para ti me gusta regalarles cosas a los entrenadores novatillos que encuentro que me encuentro ok una poción bueno no esta nada mal muchas gracias señor extraño siempre y cuando no me este invitando a su casa todo bien es una poción usarla cuando los ps o puntos de salud de tu pokemon esten bajos eh puede servirte de un futuro ya se que es eso ya se que es eso muchas gracias por la poción pero no voy a ir a su casa o tal vez si lo hago con un permiso tal vez si porque a lo mejor hay un objeto que quiero a ver uy ok hay un squabble ahi creo que recorde que se llamaba no se como les digo me tengo que tengo que escuchar el nombre varias veces para aprendermelo ok aqui esta nuestro rival a ver aca no lo revise bien cuando ya vi el video bien este vi que era una estacion asi ok no 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 me perdi de mucho en realidad servicio suspendido temporalmente por labores de mantenimiento ok y usted bienvenido a la tierra pokemon en que puedo ayudarte oh puedo comprar algo aqui en serio pokeball no poke no me sirves de nada jajaja no voy a platicar con el otro hombre asi que me da igual pueblo par ok entonces vamos a ver que tiene que decirnos nuestro rival oh loco estoy viendo una tienda de ropa ya asi que a ti tambien te has dado sony a una pokedex pues ahora te do ahora toca recoger recorrer perdon recorrer galar para completar la para completarla y de paso formar un equipo de primera preparado para nuestro gran viaje va a hacerlo mas en el trayecto es posible que tus pokemon salgan heridos en combates contra pokemon obviamente otro pokemon salvajes u otros entrenadores pero para eso estan los centros pokemon oh si si muestramelo son todos igualitos podrá parecer que los arquitectos no quieren esforzarse ok esto es un me imagino que es un pequeño cliché no se como decirlo un pequeño detallito que nos estan dando los programadores no se nos ocurre como hacer el centro pokemon pero aun asi esta bonito esta muy 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 bonito no todo lo que parece a primera no todo es lo que parece a primera vista eh venga tony vamos a verlo vamos a ver lo guays que estan por dentro uy que guay que guay se me va que esto esta en español español pero bueno igual esta wow pero luego luego le doy a la bebida esta es la primera vez que entras en un centro pokemon a este si a este si ya me lo olia pues como soy tan buen amigo no que era mi rival te voy a explicar todo lo que bueno pues esta bien porque si me interesa saber que es lo que esta ya esta se queda desde la pokemon uuu la caja la pc y luego esta la pc donde enviaras a los pokemon ok entonces no es como en lets go eevee lets go pikachu que tu tienes la caja en la maleta bueno volvemos al clásico me agrada me agrada digo es mas como en el lets go pero creo que todos preferimos los clásicos loco estoy viendo allá arriba estan las piedras la miel cuerda huida los repelentes agua pura oh no vete loco allá estan los pokebola los revivir oh las maximas pociones allá hay unas cajas de mts allá arriba lol que bonito se ve esto en el mostrador de la tienda pokemon puedes comprar todo tipo de objetos útiles a la mas minima pocion me han salvado de mas de una pireto ya unos entrenadores novatillos os recomiendo hacer un acopio de pociones gracias buena idea yo me voy a yo me voy adelantando ya me pides de camino a la ruta 2 cuando acabes toni una que? un mezclado de pociones? what the fuck? es el pokemon? soy tu gran experto en pokemon que te puedo ayudar hoy? evaluar un mote? recordar un movimiento? olvidar? what? tan rapido que esta el tipo de ok pero que es esto? me dijeron algo de las pociones los pokemon salvaje pueden dar un poquito de miedo hasta que se hacen amigos tuyos una vez que los tienes a tu lado ya no te ven ya no te ves sin ellos en didi que es ese pokemon? who is that pokemon? porque voy a curar a mis pokemon what the fuck? es el el audino de esta generacion? osea el audino de galar? no se no se no se pero lululululululazo tu que puedo haber recobrado toda su energia? esperamos volver a verte yo espero que no pero bueno igual si igual si oye a rotom ya lo tienen en todas las maquinas a rotom ya lo tienen en todas las maquinas con que te puedo ayudar hoy? caja del pc caja del pc puedes almacenar a los pokemon en las cajas de pc de los otros pokemon podrás sacar pokemon de las cajas desde cualquier rotomi ok bueno primero que nada voy a depositar al miau porque como dije no quiero ningún pokemon de de pokemon que ya conocemos luego squabet squabet lo voy a dejar tambien a nikit que por cierto en el episodio pasado lo dije mal dije nikiti y no es nikit ahh le estoy pensando sin quedarmelo porque es tipo siniestro y este tambien va a ser tipo siniestro yo estoy segurisimo que va a ser el tipo siniestro pero no se si quedarme con el tambien mira me voy a quedar con el con el este ya si despues no me da el gusto que yo quisiera pues ya vamos viendo otra cosa a ver espérate voy a aplazar mi trago mira no mas si habia visto oh 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 si señores aqui hay un objeto pokemuñeco un muñeco que atrae a los pokemon es util para huir de un combate contra pokemon salvajes ok si de hecho ya lo conociamos loco loco y abre la puerta el loco oye esta esto si 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 a ver me quiero poner un vestido bien cute ahh pero es tienda para mujeres esto what the fuck viene a nuestro botique en que te puedo ayudar a ver ah pues si hay rojo para hombre buenisima loco a ver a ver vamos a ver los colores camisa holgada de color negro rojo amarillo verde esta son me gusta yo perdon pero soy muy fan del azul oye ahh wow wow esto se parece a una playera que tuve hace mucho oh esta es exacta esta es exactamente igual la voy a llevar me la llevo me la llevo me la llevo ok chamarras mmmmm 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 me gusta la roja asi que me voy a llevar la roja oh yeah mano al estilo al estilo complet style me voy a llevar un pantalon asi tipo estilo mezclilla a ver calceta pues no se nota mucho bueno se nota un poquito ahi abajo oh son calcetas grandes mira yo creo que le voy a poner calcetas grandes asi de color blanco si es que hay blanco 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 parece ser que no oh si hay creo que si hay negro blanco aqui esta vamos a llevar una de estas zapatos habrá uno negro 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 eso merengues mira nomas que estilo por dios ah la mochila a ver me voy a llevar esta esta me estoy gastando el dinero no estoy gastando el dinero lo imbécil mi mamá dijo que gastara el dinero en lo necesario y yo necesito ropa a ver una gorra mmm 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 voy a llevar oh espérate oh mira este gorro mira no me gusta tanto voy a llevar este voy a llevar este si mira nomas que buen estilo loco lentes mira me voy a llevar mis lentes negros son estos voy a llevar mis lentes negros asi que ahi esta y guantes puedo llevar ok nada mas son estos vamos a llevar los negros uy mira nomas que buen estilo loco estoy a la pura moda espérate 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 has terminado? si ahi esta muchas gracias por tu visita puedo estar en nuestro probador siempre que quieras cambiarte de ropa bueno muchas gracias mira nomas que estilo loco por favor la pose de victoria a huevo jajajajajajajajaja ahi esta huey mira nomas que buen estilo loco es que ya estoy a la moda 100% real no fake hola señor muy buenas mi mira que vallas mas frescas y hermosas tengo te llevaras alguna? uy puedo comprar vallas loco esto esta gracias game freak gracias por fin puedo comprar vallas Oh, Dios mío, a ver Lo bueno es que están baratas Mira, voy a llevar dos de cada una Porque sé que van a servir Sé que van a servir Dos vallas de cada una, ahí está Y dos vallas Melok Ahí está, perfecto, muchas gracias por las vallas Gracias por poner en venta Las vallas, Game Freak Escúchame bien, Tony Todo entrenador de galán que se precie Debe participar En el desafío de los gimnasios Yo ya sé que es, pero bueno No me puedo creer que no sepa, ya sé que es en realidad Pero a ver, explícame Es una competencia Uy, perdón Perdón, perdón, perdón Es una competición Que tiene lugar una vez al año Para elegir quién se enfrentará al campeón Y no te vayas a creer que es fácil Participar en el desafío Hace falta una recomendación Llevo tiempo dándole la lata a mi hermano Para que me dé una Pero no hay manera Aunque lo mismo La profesora me puede echar una mano Tú también deberías participar Seguro que ser rival nos servirá Como motivación para hacernos más fuertes Aunque yo ya estoy más que motivado La casa de la profesora Está al final de la ruta 2 Aprovechemos para entrenar a nuestros Pokémon Por el camino Perfecto Y así conozco más Pokémon Si es que hay Ok A ver, vamos a entrar a esta casa ¿Cuánto tiempo llevamos de video? Porque si no me como todo el video Llevamos 12 minutos Todo bien, no hay problema Hola Don, ¿cómo están? Sonia y Lionel Eran buenos rivales hace tiempo Creo que usted los viene siguiendo desde hace mucho A Lionel le apasiona tanto a los Pokémon Y los combates que siempre daba por el 100% En todos los entrenamientos Ok, pues Aquí no hay nada interesante Excelente Señor Dígame por favor que es el abuelo Una entrenadora Ha de saber Qué hacer para exprimir al máximo el potencial de sus Pokémon Ok ¿Y usted señor qué está viendo? La profesora Magnolia Vive en esa casa del techo violeta Que se ve a lo lejos Sí, lo veo, lo veo allá Lo veo allá Uy, ya Pues vamos entonces a la casa de la profesora Oh, loco Vea nomás, por favor O sea Voy a bajar En Sol y Luna Sí pasaba esto O sea Las escaleras no era No, no No pasaba nada No había ninguna diferencia Pero vi Bajando las escaleras Sí cambia, loco Ay, Game Freak Se exprimieron en detalles En detalles Eh, Tony ¿Qué pasó? Ahora caigo Que nadie te ha enseñado todavía a capturar Pokémon Por favor Ya capturé Pokémon Acabo de dejar unos en el PC Que capturé Por favor Tengo un equipo de 3 Pokémon Para eso estoy yo aquí Si quieres completar la Pokédex Es fundamental Eh, que sepas atrapar Pokémon ¿Leonel? Pero bueno, Tony Si ya te las han Eh, arreglado Para atrapar a algunos Dices que has usado Pokémon Que te dio tu madre Eres muy Espabilado, eh Lo siento Pero yo ya sé atrapar Pokémon Toma unos cuantos Pokéball Para que captures un montón de Pokémon Muchas gracias De hecho yo creo que nada más me queda una Pero aquí seguro que hay cantidad Eh, hay cantidad Deseando Hacerse amigos de algún entrenador Pero bueno Las voy a tirar a los pendejos Ok, muchas gracias Y recuerda que tus Pokémon también reciben puntos de experiencia cuando capturas Pokémon Ok Entrena a tu equipo combatiendo contra otros entrenadores que te encuentres por el camino Como campeón tengo ganas de ver Que Pokémon elegíis Elegíis Cada uno para acompañaros Durante vuestra aventura Ok Pues gracias por las Pokéballas Nice, nice Tú tranqui Yo voy a atrapar a unos Pokémon Antes de ver Ya, ya, ya 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 Vamos a ver que Pokémon nos salen aquí A ver Oh, 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 oh ¡Ahhh! ¿Qué sale? ¿Sí, Dot? Ok Pokémon que ya conocemos Tipo planta Eh, lo voy a atrapar simplemente por el asunto de la Pokédex Pero No te creas que te vienes a mi equipo, eh No Un crítico, wow Bueno, estuvo perfecto Placaje No me quita absolutamente nada Mi Macaco es Poderoso, loco Espérate, no, no, no Lo quiero atrapar, lo quiero atrapar Venga 22 Pokéballs Bueno, tenía 2 Pokébolas Venga, sepa acá 1 2 3 Eso, veré Uy, el suspenso, loco El suspenso Hay un suspenso que no sé si ustedes sienten Al momento de atrapar Pokémon Eh, pero en otros juegos no tarda tanto en reaccionar a Pokémon Y aquí es como que tarda Pero tarda como para darte el suspenso Ok, la Rotondex o la Pokédex Este nos Da la información del Pokémon Cuando se queda inmóvil Parece una bellota De verdad Pero le encanta Sorprender a los Pokémon Que se acercan Para picotearlo ¿Tienes por un mote? No, igual no lo voy a tener en el equipo De hecho no he visto Los comentarios No sé si Uy, uy, uy Ok, ok Pokémon que ya hemos visto A ver otro Pokémon Que es ¿What? ¿En serio? Purloin Bueno, ya estamos viendo Pokémon Que ya habíamos conocido Y como digo Los voy a atrapar por la Pokédex Pero bueno Espera, encontrame a alguien nuevo En serio, loco ¿Qué me hizo? ¿Ataca arena? La presión de macaco ha bajado Ok, no hay problema Todavía puedo atacar No, Purloin Ataca arena No, loco Esto va a tardar A ver, voy a tratar Voy a tratar de atraparlo Por la suerte Por la suerte Ahí vamos Uno Dos T Eso Uy, no, sí Hay suspensos Hay suspensos En el momento de atrapar Pokémon Permiso Oh, 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 oh Nikit, Rukit Y Zidot Han subido de nivel Nice Aunque así Me da un poquito igual A ver, rota un Dex Los datos de Purlin Se registran en la Pokédex Sustrae los Sustrae las pertenencias De las personas Solo para verlas Pasar a puros Es un rival Encarnizado De Nikit Ok Tiene poquito sentido Tiene poquito sentido Ahí está Nikit De hecho Uh, 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 uh Pokémon A ver ¿Qué es? Ok Es un Rukiri Y ya lo conocemos Este no lo voy a atrapar Igual Ya tengo al mío Así que no me preocupa De hecho A ver Voy a sacar al Pokémon Para probarlo Está nivel 5 Así que hay que Entrenarlo Así que Vente el Rukiri ¿Cómo entonces? ¿What the fuck? ¿Escucharon? Se escuchó como Como el viento Y Ok Picotazo Malicioso Chulería ¿Qué es chulería? Creo que acaba de ser el tipo Sí Chulería Pues bueno Picotazo A ver Uy, ok Me hace un poco más Vamos con picotazo también Vamos a regresar Todo lo que nos haga Creo que vamos a estar Un buen rato aquí Ok Malicioso Me baja la defensa Si no estoy mal Ahí está La defensa A ver Vamos a Yo creo que voy a cambiar A mi macaco Porque esto va a tardar Esto Esto se ve que va a tardar Cambiamos Ahí está Nuestro Grookey Nuestro macaco Y Ah, no me quita mucho Vamos con Punzada rama A ver Creo que va a ser poco eficaz Va a ser poco eficaz Para este tipo de volador Pero le quita bien Creo que Placaje le hubiera quitado Cuidado Cuidado que el tipo de volador Si nos hace A ver Arañazo Yo creo que con eso Es más que suficiente ¿No? Sí, ¿no? Ahí está Perfecto Lo hago más que nada Por la experiencia Ahí está Rukiri Al nivel 6 Nada mal A ver Tiene que haber un Pokémon nuevo Uy, 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 uy A ver Pokémon nuevo Y no Ok Ok, de este sí voy a huir De este sí que sí que voy a huir Creo que no hay Pokémon nuevos Más que Seedot y Purlion A ver No me acuerdo Pero bueno Parece que no hay Ningún Mira No Mira A ver A ver Por acá Rukiri El Pichota de esta generación Está 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 en todos lados Está en todos lados Ok, a ver Vamos a hacer qué Por acá Oh A ver Pokémon Otro Purlion 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 Sí, Purlion Está bien Ya, Purlion Déjame ver Quiero ver si hay Pokémon nuevos Estoy segurísimo Tengo Tengo La presi ¿Cómo se dice? Lo presi ¿What? Hablando de Pokémon nuevos Chutley 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 Este seguro Es la La tortuga Que nos mostraron También en En los trailers Es la pre-evolución Y seguro Esa tortuga Tiene una evolución Aparte Lo voy a atrapar Lo voy a atrapar Porque Viendo los trailers Es tipo eléctrico Si es que no estoy mal Increíble Que este sea El tipo eléctrico De De esta generación O sea No hicieron Un Pikachu Este Al estilo Galar Hicieron otra cosa Que no sea Pikachu Mordisco I like it I like it so much Vamos a atraparlo Venga, venga, venga Venga, venga Chutley Chutley Algo así se llamaba No me acuerdo Oh Chutley Chutley Se llama Chutley Que no se te olvide Ok, Makako Sube de nivel A nivel 10 A ver sus stats Tiene mucho ataque físico Es muy veloz Y defensa Le va mejor En la defensa especial Un poquito Pero le va Ok, Rukiri También sube de nivel Es muy malo En especial Pero es muy bueno En físico Es veloz Va Eh, que más Sidoth Me da igual Aprendí a impresionar Pero me da igual Sidoth Ok, los datos De Chutley Se han registrado En el Pokédex Vamos a ver Muerde todo lo que se le ponga Adelante Al parecer Lo hace para aliviar El dolor que siente Cuando le crecen Los incisivos Oh Bueno, yo creo que Eso es parte De cualquier animalito ¿Quieres poner un mote? Por el momento No Por el momento No Lo chido Es que nos enteramos Que en los centros Pokémon Ahí podemos Oh Nuestra primer batalla Chicos En los centros Pokémon Podemos Cambiar el mote Podemos Este, quitar O recuperar Movimientos Y esto está Súper bien Así yo no me voy A perder tanto A ver Vamos a cambiar De posición En los Pokémon Quiero levelear Mira, vamos a levelear Bueno, están en el 7 Los que yo quiero Vamos a levelear A Chidly Chidly Vamos a moverlo Y quitamos al Macaco Ahí está Espérate ¿No está Este, débil? No me acuerdo Sí, sí Por supuesto que está débil A ver Uh Uh Ah, por cierto Hay una cosa que se me olvidó mostrar El episodio pasado Que cuando dije que vi la mochila También ya me dieron Lo que es la guía de aventura Y la caña Así que Ya, de ya Podemos capturar Pokémon Tipo agua Oye A ver Espérate, espérate Que quiero curar A mis Pokémon O sea Esto es lo La primera vez Que hacen eso De darte Así al tiro a la caña Vamos a currirlos a todos De una vez Excepto a A Purloin Y a Sidot Porque Como les digo No me interesan ellos Los voy a dejar igual En la caja Ok Pues entonces vamos al combate Uy Igual que en Sol y Luna La, la, la La, la A ver Uh Que tienes pedos conmigo Que Un pinche tiro tuyo We Cuando las miradas De los entrenadores Se cruzan La costumbre es echar un combate Pues venga Ah Que bonito El joven Miguel Te desafía Ok Ok Pero esta hueá Tiene pulpa ¿Cuánto llevamos? 24 minutos Fuck Ok Perdí demasiado tiempo En este video A ver Pistola agua What up Es agua eléctrica Este Pokémon Ok No lo hizo mucho Placaje Con cuidadito Ok A ver Vamos con placaje Creo que tiene más Ataque físico Que especial Este Pokémon Escúbete A placaje Venga rápido Que se nos acaba el tiempo No quiero dejar Tantos videos largos Placaje Perdón que dejen los videos Estos largos chicos Pero en serio Creo que es más que obvio Que hay que aprovechar El tiempo que tenemos Para poder probar este juego Y que es hermoso Mordisco Y adiós Escúbete Perfecto Uy El bonito Que bueno Los Pokémon han ganado experiencia ¿Verdad? Oh Si Subió de nivel En serio No me interesa Oh La best Estoy muy bueno Ah Que buena ¿Por qué siempre tengo que mirar A los entrenadores Más fuertes Jopetas No tengo ni idea Que significa Jopeta Alguien que sea de España Que me puede decir A ver Espérate Que quiero ir Este objeto Dos pociones Nada mal Ya Ya estoy viendo Otro objeto Voy a ir Rápido por estos objetos Y hasta aquí Lo voy a dejar El directo Digo El directo Bueno Es que están tan largos Los videos Que parece un directo Chicos Hasta aquí Vamos a dejar el video Espero que les haya gustado Seguen entretenidos Si fue así Por favor Me con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que hayan visto En el canal Por favor Suscríbanse Que se den más cositas Buenísima mano Les recuerdo que acá abajo En la descripción Están mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio Ahora sí que sí Vamos a conocer A la profesora Magnolia Vamos a ver si conseguimos Más Pokémon Ya estamos formando Ya estamos formando nuestro equipo Así que esto va Pero muy muy bien Así que chicos Esta historia Continuará Música Gracias por ver el video.